¡Suscríbete aquí, Doc! Pero sé el diseño del campo No puedo riscarlo Incluso con tus habilidades de pistola Dejamos saber cuando es seguro Pocas en el otro lado del campo Pero será cerrado ¿Cómo vamos a entrar? Los primeros comandantes llevaron cartas de seguridad Entonces, estamos procurando corpos y uniformes ¡Eso es probablemente! Hola amigos, mi nombre es Jita y todos los amigos en BigSkull Gaming Hoy vamos a jugar con WVZ Este es Jerusalén Episode 3 Luego, vamos a ir a Moscú Ok, vamos a empezar a las minas Vamos a empezar a las minas ¿A que es? Sardes corpos Aquí hay una bomba Aquí hay una bomba Aquí hay una bomba Aquí hay una bomba Estoy intentando Aquí hay una bomba 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 Hay una bomba y acá hay una bomba ¡ sometimes la bomba ¡ Mete menos no! ¿Qué es el bloqueo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bunker! 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 ¿Por qué está en la calle? ¿De dónde 몰aden? ¡P decreto esté una estrellita al palmas! ¡P decreto Kr publishing distintas las zonas de la nave! ¡L Babar! ¡ woah un con launte theana al palma! ¡Ya des 알ás en nuestro canal! ¡Estamos perdiendo el control aquí! ¡Aquí el generador! ¡Aquí el perro! 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 el castro a la castro a la boli a la, a la, a la a la boli a la la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! so i can get telemetry oh no i got the lock y llega a la rueda y llega un poco extra se guardamos ¡Puedo ir a la roca! ¡Nos tenemos evacuación! ¡Puedo ir a la roca! No, 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 no. Oh no. Phoenix, we need immediate evac. Phoenix! Medi! Medi! Phoenix! Alpha, I read you. We need evac. Air defense is down. Copy Alpha, on my way. Got to reload! I can't have it. Oh, what's up? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al láser por el chopper! ¡Suscríbete al láser! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al láser! ¡Hu, what's up! ¡Suscríbete al láser! ¡Suscríbete al láser! ¡Alfa, I've got eyes on you! ¡Hold them back and get ready for rapid event! ¡Touchdown, let's go! ¡Hasta, I've got to go! ¡Oh, I've got to go! ¡Hello, I've got to go! ¡Suscríbete al láser! ¡Suscríbete al láser! ¡Suscríbete al láser! ¡Holy s**t! ¡Oh, no, no! ¡Great God Almighty! ¡Well, it works! ¡Gracias!